Hoy quiero contar una historia bien interesante, bien bonita, bien trascendente. Quiero hablar de Baracoa, la primera villa fundada por Diego Velázquez en Cuba en 1511. Baracoa se encuentra en la parte más oriental de la provincia de Oriente, pegada al mar. Dios le ha dado muchos atributos a Baracoa, a los helechos gigantes rodeando la ciudad, el yunque de Baracoa, una loma ahí en forma de yunque, una ciudad pegada al mar, pero generalmente cuando los terrenos pegados al mar se vuelven áridos por la sal, sin embargo los helechos y la vegetación de Baracoa llegan hasta la misma orilla, hasta la misma arena. Algo impresionante y todo misterioso. Baracoa, por ejemplo, ha tenido todo un historial increíble, de forma, de ser, de vida, y yo quiero detenerme, por ejemplo, por ejemplo aquí se ve la ciudad de Baracoa pegada al mar ahí, un mar azul precioso, y las casas bien bañadas por la arena y por el mar, bien. Vamos a dejarnos de poesía. Pues en Baracoa, que por cierto, muchos amigos míos provienen de Baracoa, la familia Escasena, Eduardo Escasena y su familia, Luis Mario Fernández Mazó, mi gran hermano de correrías en Guantánamo, enamorando a las chicas, a las muchachitas del parque, Puchito, Eide Rey también en ese ambiente, y otros amigos que todos son baracuesos. Pero yo quiero detenerme en esta historia, porque hay algo trascendental que puede resultar interesante conocerlo. Yo soy un enamorado del Guantánamo profundo, la Baracoa profunda, la Cuba profunda, los Estados Unidos profundos, que son esa parte a la que no se llega casi nunca, por lo que tendrían la responsabilidad de hacerlo. Y son las cosas que han existido, que han impactado, pero que no se han dado a conocer, no se han hecho trascender. Y ese es un gran pecado, un gran crimen, creo yo. Pues bien, yo le quiero, en este momento, ofrecer a ustedes la historia de un baracueso, José Legrá. Aquí tienen a José Legrá, oriundo de Baracoa, un hombre simpático, agradable, que era muy pobre, y le dio por practicar el boxeo en Baracoa. Dice Eduardo Escacena que su padre, su padre creó un pequeño ring de boxeo allí en Baracoa. También me habló Luis Mario Fernández Mazó, que su padre entrenó a este José Legrá. Un pugilista que emergió en el deporte de los puños desde Baracoa. Finalmente, fue a parar a España. Fue a España donde yo estaba en los años 70. Se dice, se cuenta, que José Legrá andaba por Madrid con mucha simpatía, porque era muy alegre, muy agradable, y él se sentía dueño de los madriles. ¿Qué ocurrió? Que un día, logra, Keith Tunero, que era su promotor, otro famoso boxeador, logró un combate con el campeón de boxeo de México. Y hacia allá, hacia Ciudad de México, fue José Legrá a fajarse con el campeón mexicano. La batalla en el dentro del ring fue tremenda. Fue increíble. Fue muy violenta. Pero al mismo tiempo, José Legrá exhibiendo un estilo que lo caracterizaba, era un estilista. Bueno, en esta foto vemos como finalmente él le da un nakao, tira al ring, al suelo del ring, al campeón mexicano. Y en el momento en que el referee le levanta la mano declarando campeón por nakao a José Legrá, procedente de España, ese baracueso, raigal, simpático y estilista en las artes del boxeo, gritó, esta victoria se la dedico al caudillo de España. Repito, gritó al mundo, esta victoria se la dedico a Francisco Franco caudillo de España. ¿Y qué pasó? Se conmovió el mundo, tembló la tierra mexicana, muy acostumbrada a los temblores, porque Madrid, que diga, México, fue muy aliado de los republicanos españoles, de los rojos españoles, y cuando perdieron la guerra civil, muchos de ellos, muchos republicanos importantes, fueron a parar, fueron a exiliarse, se les dio refugio en México. Y por cierto, se dice que se llevaron gran parte del oro, los republicanos, hacia México y hacia la Unión Soviética. Por tanto, ese morenito guayabúa, guaracuense, haber gritado allí después de haber tumbado al piso al gran campeón mexicano, dedicarle esa victoria al caudillo de España, fue algo para la historia. Que yo creo que debemos de conocerla. muchas personas a lo mejor no saben. Yo no sé en este momento en qué condición está José Legrá, si está vivo, si está muerto, no lo sé. Pero de todas formas he querido dejar este testimonio. Y para concluir, yo quiero que vean esto. Aquí llegó José Legrá, elegantemente vestido y sonriente. Esa sonrisa que exhiben los baracuenses. Dándole la mano al hombre que derrotó al comunismo en España. Muy pocos han logrado ganarle a los comunistas al sovietismo de la A a la Z. Y ese fue Francisco Franco. Y ahí tienen a ese baracuense de origen humilde que viene del oriente profundo de Cuba dándole las manos siendo recibido por Francisco Franco. Y quiero terminar esta historia con lo siguiente. A partir de entonces José Legrá se convirtió en una especie de Golden Boy del caudillo. y hay reportajes hay publicaciones donde se ve a José Legrá junto a Francisco Franco cazando en el pardo. Interesante historia, ¿no? Pues ahí se la regalo cada quien que saque sus propias conclusiones. Concluyo José Legrá Baracuense de sonrisa amplia simpático estilista del boxeo hizo historia diciendo en un lugar donde no se debía decir donde era políticamente incorrecto le dedico mi victoria al caudillo de España. Y antes de concluir aquí hay una foto mía con Luis Mario Fernández Mazó un baracuenzo ilustre que su padre fue entrenador de José Legrá en esa foto estamos en Guantánamo buenos amigos entrañables amigos recorriendo las calles de la inolvidable y querida ciudad nuestra.